¿Sabe usted que la inflamación crónica, lo hemos hablado aquí muchas veces, y es algo que quiero que usted termine de entender para que tome acción, puede desencadenar enfermedades tan graves como, por ejemplo, enfermedades que tienen que ver incluso con el sistema inmune, artritis, artritis reumatoide, la famosa colitis que la padecen cantidad de personas, la psoriasis y obviamente la obesidad. ¿Y cómo se puede prevenir? Pues seguramente usted ya lo ha pensado. Así es, mediante una buena alimentación, aunque usted no lo quiera reconocer, aunque le cueste trabajo aceptar que hay muchas cosas que a usted le gusta, pero que le está haciendo daño. Nos acompaña la licenciada de nutrición, Verónica Sierra, para expandir sobre este tema y profundizarlo. ¿Cómo estás? Bien, gracias doctora. ¿Usted qué tal? Yo encantada de mi vida tenerte aquí. Qué guapa estabas. Ay, gracias. Igualmente, igualmente. Hablemos de la relación que muchas personas no entienden todavía de ciertos alimentos, que son muchísimos. Yo digo ciertos para ser un poquito suave. Ciertos alimentos y muchísimos que a usted le gusta, que son los que propensan la inflamación en el cuerpo. Claro que sí. Bueno, en general, lo que se llama la dieta estándar americana, o saben por sus siglas, es una dieta proinflamatoria, porque es una dieta que es muy alta en azúcares y grasas o aceites refinados. Además de que son muchos alimentos procesados que contienen una gran cantidad de conservadores, aditivos, y todo eso va generando lo que conoce, como bien dijo, como inflamación crónica, que es una inflamación silenciosa, que a veces no nos damos cuenta, pero se empieza a manifestar con síntomas como los que usted mencionó, con cuestiones de la piel, cansancio, fatiga, o ciertas enfermedades autoinmunes, que ya serían los síntomas de esta inflamación que se está dando. Y lo grave de esta inflamación crónica, pues es que va generando un daño a nivel celular y al nivel del DNA, que se vuelve algo ya crónico y que es el factor que desencadena muchas enfermedades. DNA, cuando dices DNA, quiere decir que incluso a nivel genético también, los genes están involucrados. Sí, se daña esta parte del DNA, que es toda la información genética que nosotros tenemos, pero que el estilo de vida tiene mucho que ver, y también los factores ambientales en que se dañe o se desarrollen estas enfermedades. Ya está demostrado a través de la evidencia, y obviamente cuando la evidencia es tan grande, la ciencia va escrudriñando los estudios y dando resultados de que básicamente muchas personas pueden prevenir la mayoría de las enfermedades que se diagnostican diariamente en las oficinas de los médicos primarios, bajando la inflamación en su cuerpo. Por ejemplo, ¿cuáles enfermedades, Verónica? Totalmente, la diabetes, cáncer, enfermedades pulmonares, enfermedades neurodegenerativas, cuestiones osteoarticulares de la piel, o sea, hay un sinnúmero de enfermedades que se conocen como crónico-degenerativas que vienen de esta inflamación crónica. Entonces, perdón. Incluyendo las enfermedades autoinmunes. Claro, sí, artritis reumatoide, lupus, muchas de las cuestiones de, como le digo, de dolores articulares. Fibromialgia. Fibromialgia. Y el cáncer. El cáncer también, que ahorita lo hemos visto explotar. El cáncer que tenemos que mencionar, muy oportuno de tu parte, Verónica, que es una reacción inflamatoria del cuerpo, que las células se convierten, las células regulares y normales, en células cancerosas. Vamos a revisar con usted, mi querido amigo televidente, una información que hemos preparado, precisamente, para que realmente usted pueda ver los alimentos pro-inflamatorios, que entre ellos están los azúcares como número uno, los edulcorantes, que vamos a hablar de ellos ahora, Verónica, porque hay muchas personas que piensan y dicen, bueno, yo no como azúcar, yo utilizo los edulcorantes. Ajá, cuidadito, vamos a hablar de eso. Los aceites esenciales. Los aceites. Bueno, más bien los aceites refinados. Que son los vegetales. Todos los vegetales, que todos nuestros alimentos, y sobre todo en esta dieta americana, está altamente procesada y con estos aceites, ¿no? Y, obviamente, las grasas, que son pro-inflamatorias, que vamos a hablar de ellas. Pero vamos a comenzar con lo que muchos televidentes piensan, que están haciendo bien usando los edulcorantes famosos que salieron hace décadas en el mercado como sustitutos del azúcar. Bueno, qué bueno que lo menciona, porque, efectivamente, hay una mala información en este sentido, que como no tiene calorías, no engorda, pues puedo comer todo lo que quiera en cuanto a cuestiones de dieta, ¿no? Y estas sodas o ponerle a nuestras bebidas. Entonces, estos edulcorantes lo que hacen es que dañan nuestro microbiota, que son las bacterias del intestino, las bacterias buenas empiezan a generar esa inflamación a nivel intestino, que después expande a todo el organismo y daña también el cerebro. Hay una controversia, y hasta muchos nutricionistas, tengo que decirte la verdad, no se ponen de acuerdo, porque la nutrición es una ciencia bastante amplia. Es muy difícil entenderla en su totalidad con los edulcorantes. Hay una realidad que la mayoría no se deben usar. ¿Cuáles son los que, desde tu punto de vista, sí se podrían usar? Sería la stevia y la que se llama fruto del monje, o en inglés monk fruit, porque esos son plantas, son algo más natural, mientras que los otros son derivados de sustancias químicas, que son mucho más nocivos para la salud. Entiendo que el monk fruit, o fruta del monje, o eritritrol, que es eritritol, es el componente fundamental, viene de un azúcar de las frutas, ¿correcto? El eritrol es un azúcar alcoholado. Entonces, estos azúcares tampoco son tan inocuos para el organismo, porque también pueden ocasionar en personas sensibles inflamación intestinal, en algunas personas gas y diarrea, porque como que se fermentan. Entonces, tampoco es tan recomendado usar, y sobre todo personas que ya tienen como esa sensibilidad. Entonces, como número uno, la stevia, ¿verdad? Ajá. Es la más noble de los edulcorantes. Sí. Vamos a revisar cuáles son los alimentos que, de igual manera, que hay algunos que nos ayudan a la inflamación, mencionamos los azúcares y mencionamos los aceites vegetales, con excepción del aceite de oliva y el aceite de aguacate, por supuesto, Verónica, ¿verdad? Sí. Hay alimentos que son antiinflamatorios, que van a ayudar a bajar la inflamación, como por ejemplo, Verónica. Las frutas y vegetales orgánicos, porque como ya hemos hablado en otros programas o segmentos, estos están llenos de fitonutrientes, que son estas sustancias químicas favorables para el cuerpo, porque son muy buenos antioxidantes. Las carnes que estén libres de antibióticos, de toxinas, de metales pesados, y las grasas buenas. Sobre todo quisiera puntualizar los beneficios del omega-3, ¿sí? Porque el omega-3, como también ya hemos hablado en otros segmentos, es una grasa buena que tiene un gran poder antiinflamatorio. ¿Dónde la encontramos? Normalmente en los pescados, o sea, los derivados del mar, pescados o algas marinas, son una gran fuente de estos omega-3, pero yo siempre refuerzo como suplemento, porque las dosis que necesitamos tienen que ser de dosis terapéutica, que se llama, y tenemos que usar un buen suplemento de omega-3, que esté detoxificado de mercurio, y que además tenga dosis altas, sobre todo el DHA, que es el nutriente más importante para el cerebro, y el EPA, ¿sí? Eso quiere decir que las dosis de salmón que yo me como semanalmente no son suficientes, tengo que adicionarle a eso unas cápsulas diarias de omega-3, ¿verdad? Sí, para lograr este efecto antiinflamatorio. Lo estoy haciendo. Gracias. Muy bien. Felicidades. Gracias, Verónica Sierra, licenciada en nutrición, por estar aquí con nosotros. Me encanta conversar contigo porque eres muy directa, que es lo que necesita nuestra audiencia. Bueno, estamos hoy de manteles largos, porque hay un grandote, tremendo periodista, que nos ha concedido y nos ha dicho que sí a la invitación a esta casa en Buena Vida. Ahí lo tiene el gran Pedro Cepcet. Ya le están colocando el micrófono y se va a acomodar en nuestra sala.